La relación cercana que tuvo con Ana Bárbara y como ella, como nosotros, lo recordaremos con mucho amor, lo llevaremos siempre en nuestro corazón. Siempre en mi mente, de todos. Pues nada, me emociona muchísimo porque hay formas de extrañar a nuestra hermana, ¿no? Pero alguien que dejó un legado, un patrimonio cultural a nuestro amado México, pues cómo lo honramos. Yo creo que de la mejor forma es como lo hicimos, como lo estamos haciendo. En esta ocasión me toca muy humildemente dedicarle, porque sí lo siente mi corazón, de artista. Y también como ser humano porque las veces que crucé palabras con él, dejaba una enseñanza, era impresionante, era muy sabio para hablar, muy atinado. Y pues donde quiera que esté mi querido don Alberto Aguilera, aquí le dedicamos esta estrella a un astro mundial, que es nuestro querido Alberto Aguilera, Juan Gabriel. Con mucho amor. Gracias. Gracias. Las palabras de Ana Bárbara dedicando su estrella a Juan Gabriel, un gran idol.